Y bueno, ha llegado el momento, el momento de la verdad, de saber quiénes continúan en competencia en Nada Te Detiene y cuáles son los emprendimientos que se quedan hasta aquí. Hasta aquí llegó su camino aquí en el programa, pero por supuesto afuera continuarán con toda la fuerza. Voy a hacerles recuerdo un poquito de cómo es la hermenéutica. Se han presentado cuatro emprendimientos entre ayer y hoy. Uno de ellos, el que tiene la inversión más alta, pasa automáticamente a la siguiente etapa de Nada Te Detiene. Y los otros tres pasan a la reinversión. No importa la inversión que tuvieron hasta ahora, los tres entran en la misma bolsa desde cero. Y los especialistas pueden reconsiderar, revaluar y hacer la reinversión para decidir cuál de ellos, el que obtenga la reinversión más alta, será salvado por los especialistas. Y los otros dos quedarán fuera de la competencia. Vamos a ver cómo se sienten. Primero quiero felicitar a quien pasó directamente a la siguiente etapa, ocupando el primer lugar del ranking con... 58,667 bolivianos. SOS Agro desde Santa Cruz de Víctor López. Víctor, usted ya pasa automáticamente a la siguiente etapa. ¿Cómo se siente? Feliz, feliz, muy feliz, porque estamos metiéndole muy duro, estamos trabajando en esta cuarentena para hacer cosas sorprendentes para los agricultores. Muy agradecidos con el programa. Gracias, Víctor, que nada lo detenga. Vamos a conocer el segundo lugar, pero que también pasará a la reinversión. A partir de ahora todos los puestos pasan a la reinversión. En segundo lugar, con 57,334, muy cerquita, quedó Ecomarca, de nuestro querido Erlan Prada de Cochabamba. Erlan, por poquito, mire, reclámale ahí, Víctor, llegó y lo sacó de mi ranking. ¿Qué pasa? No, no, yo me alegro mucho. Los emprendedores debemos ser unidos, debemos alegrarnos por los éxitos de los compañeros. Te felicito, Víctor. Me encanta tu proyecto y qué bien lo estás haciendo. Muy bueno. Qué linda actitud, de verdad que sí, lo felicito, Erlan. Bueno, se queda ahí, atento para la reinversión. En tercer lugar, ¿quién tenemos en el ranking? ¿Quién quedó en tercero? Con 54,000 bolivianos, cerveza Rebelión, de Javier Marcelo Ditt, de la ciudad de La Paz. Mi querido Marcelo, bueno, le toca pasar a la reinversión. Salud. Sí, bueno. Tráyase una cervecita para los méridos. Esperamos con paciencia. Así es. Y en cuarto lugar, con 40,667 bolivianos, quedó Bohemia Papel, de Cecilia Tapia, también desde la ciudad de La Paz. Mucha suerte, Cecilia. ¿Cómo se siente previa a la reinversión? Muchas gracias, Giselle. Buenas noches. Muy nerviosa por la reinversión y desearle mucho éxito a todos los compañeros. Bueno, chicos, así ha quedado el ranking, ahí para que los especialistas puedan ver también. Bien, y ahora es el momento de la reinversión, pero ustedes no están solos. Ustedes tres que van a pasar a la etapa de la reinversión, tienen un breve minuto también para convencer a los especialistas por qué deberían elegirlos a ustedes para seguir en la siguiente etapa. Y también estarán junto a ustedes sus coaches, desde sus casas, también los coaches presentes viendo el programa y listos para darles toda la contención, ¿ok? Gracias por seguir con nosotros, la gente muy atenta también con los comentarios en las redes sociales. Les mandamos un saludo a toda la gente que nos ve también a través de nuestra página, la ATV Tiene Bolivia también que transmitimos en vivo, o la página de Bolivisión. Muchos comentarios, la gente apoyando, ya tienen sus favoritos, lo viven también. Y ahora seguro están muy atentos de saber quién se queda y quién se va. Pero vamos a hablar con ellos, porque también están con sus coaches, cada coach de respectivo emprendimiento. Bueno, vamos a charlar primeramente. Vamos a recordarles a ustedes, chicos, que tienen un minutito breve para tratar de convencer a los especialistas de por qué deben quedarse en competencia. Erlan, ¿por qué deben votar por ti los especialistas? Bueno, Grisel, muy buenas noches, buenas noches a todos. Luego de esta pandemia, nuestro planeta, nuestra sociedad va a cambiar mucho. Hay un nuevo orden mundial. Ecomarca es una solución, es una alternativa que nosotros damos a nuestra sociedad. Es la forma, es la alternativa económica, tecnológica y ecológica a los sepelios tradicionales. Es la forma de tener a nuestros seres queridos cerca de nosotros después de que se han ido. Nosotros como Ecomarca no dejamos de trabajar, seguimos trabajando porque la sociedad nos lo pide y debemos cumplir mucha responsabilidad. Les pido que inviertan con nosotros, sean parte de Ecomarca. Necesitamos dar soluciones integrales a la sociedad, necesitamos un horno crematorio propio, necesitamos adquirir muchas cosas y especialmente marketing y publicidad. Les invito a ustedes a que sean parte de nosotros, ustedes también sean Ecomarca. Muchísimas gracias, Erlan. Y usted no está solo esta noche, porque esta noche está también su coach desde la ciudad de Cochabamba, Yancarla Saba, que también quiere dirigirse a los especialistas para convencerlos por qué deben apostar por usted. ¿Cómo está, Yancarla? Muy buenas noches. Hola, Lisel, muy buenas noches. Gusto de saludarte desde esta nueva modalidad de trabajo que tenemos. Gusto de saludar a Jimmy, a Patty y a Alexandro también. ¿Por qué yo pediría que presten especial atención a este emprendimiento? Por tres motivos fundamentales. El primero, porque nos permite resignificar este término, que es tan fuerte, que es tan duro, la palabra muerte, y nos permite sentirlo como algo más suave y algo más noble, en el sentido de que nos brinda la oportunidad de poder sentir que trascendemos en el tiempo a través de la naturaleza. Primero. Segundo, porque brinda una contención psicológica y emocional bastante considerable a las personas que aún nos quedamos con vida y estamos despidiendo a un ser amado. Y el tercer factor es porque también permite que el planeta sea recibido en mejores condiciones por las futuras generaciones a través de la forestación. Puntualmente considero que estos son tres factores que deben considerar el comarca como una muy buena opción para poder invertir. Muchísimas gracias, Giancarla. Saludos hasta la yacta. Y ahora le voy a pedir a Javier Marcelo Dip, de Cerveza Rebelión, desde la Ciudad de La Paz, que también puede... Bueno, muchas gracias. Buenas noches de nuevo a todos. Rebelión es una empresa que tiene un gran potencial de crecimiento. Es una empresa que puede generar un importante impacto a nivel económico y social en nuestra comunidad. Además, donde ya hemos generado importantes ventas durante los años que estamos trabajando. Pero además es un lugar donde con mucha pasión y esfuerzo hemos logrado conformar una comunidad, no solo de clientes y de otros cerveceros, sino de los que nosotros llamamos amigos, que comparten esta pasión y que día a día está creciendo. Lo que buscamos ahora y para lo que necesitamos apoyo es para continuar con este crecimiento, para ser una empresa que genere mejor impacto, mayor impacto. Este impulso para nosotros es muy importante, va a ser muy importante también para el resto de la industria cervecera. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Tampoco está solo su querido coach. Y querido amigo nuestro, nuestro querido Alex Segarra, desde la Ciudad de La Paz también está ahí para usted. ¿Cómo estás, Alex? Buenas noches, qué gusto verte. ¿Cómo estás, Grisel? Qué lindo verte aquí encerrado en casita, como tenemos que estar todos. Fanático del programa, todas las noches, obviamente amando este nuevo formato porque realmente nada nos detiene y eso tenemos que ser nosotros los primeros en demostrar. Igual un fuerte abrazo a Patti, a Jimmy, a Alexandro que están ahí. Y bueno, ahora me toca defender a este gran emprendimiento y este gran empresario que es Javier junto con Cerveza Rebelión. Cerveza Rebelión es la clara muestra de que haciendo las cosas diferente podemos tener excelentes resultados a nivel nacional. Entonces tenemos que, entre nosotros, emprendedores, darnos la mano a que estas nuevas tendencias exploten. ¿Por qué? Porque sabemos que existen grandes empresas cerveceras en el país, sabemos que la cerveza es una gran industria, pero todo se lo llevan los grandotes. No, nosotros tenemos que apoyar y tenemos que invertir en la gente como Javier, que cree en el país, que cree en la ciudad, que quiere llegar a seguir haciendo lo que ama, porque realmente es algo que le apasiona mucho y bueno, pues el producto es de primera clase, no tiene nada que envidiar a ninguna cerveza en el mundo, la verdad. Y entonces necesitamos ese apoyo por parte de los especialistas, esa pequeña inversión que a Javier le va a permitir seguir creciendo, seguir desarrollando y seguir apoyando a estos pequeños, medianos emprendedores para que se vuelvan grandes. Muchísimas gracias, Alex. Y ahora, bueno, no solamente estás velando por Javier Marcelo, sino también por Cecilia Tapia. Aprovechemos también de que puedas decirnos por qué Cecilia Tapia debería seguir en competencia. Buenas noches, Grisel, muchas gracias. Bohemia Papel es un emprendimiento boliviano. Sabemos que en Bolivia el 4% de los residuos solamente son reciclados y nos falta todavía tomar conciencia sobre lo que estamos haciendo con el planeta. Nosotros somos una marca pequeña, tal vez estamos con la filosofía no del crecimiento, sino del decrecimiento, porque creemos que otra forma de producir y otra forma de consumir es importante para cambiar también el impacto que estamos generando. Nosotros tenemos el trabajo con artesanos y con artistas y valoramos también su trabajo. Creemos que en Bolivia es posible generar este tipo de comunidades, este tipo de alianzas, porque nuestros clientes también han sido aliados nuestros. Si nosotros crecemos, ellos también crecen. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Alex, ¿por qué deben considerar los especialistas el emprendimiento de Cecilia Tapia para que permanezca en el programa? Me parece, querida Grisel, que todos nosotros estamos viviendo un momento de cambio. Es un punto histórico de inflexión para que comencemos a hacer mejor las cosas, para que nosotros como personas, como individuos y además a nivel empresarial comencemos a darle el espaldarazo de cuidado que tiene que recibir nuestro planeta. Y precisamente eso es lo que hace Bohemia Papel. Bohemia Papel no solamente se enfoca en cuidar el medio ambiente porque utiliza los residuos, utiliza papel reciclado, utiliza varias de las cosas que en otros casos lo único que harían es dañar al planeta, que ella reutiliza eso para generar negocios y generar ingresos económicos. Pero lo más importante y algo de lo que más me gusta precisamente de este emprendimiento es la comunidad que ella ha formado. Ella se ha puesto a dar cursos durante todo este tiempo de pandemia gratuitos para que la gente comience a hacer su papel, comience a hacer sus cositas. Es más, la gente puede agarrar eso como un micronegocio y también venderlo, también comercializarlo. Y como ella bien lo decía, sus clientes se vuelven parte del crecimiento, no solamente buscando un fin económico, que creo que es el objetivo de todos los empresarios, pero también un fin social. Y eso me parece que es muy loable, es muy valorable. Y por eso les pido a los especialistas que le den el apoyo a Bohemia Papel, que definitivamente es una pequeña muestra de cómo tenemos que cambiar el chip al salir de esta pandemia y comenzar a cuidar mejor nuestro planeta. Muchísimas gracias a Alex y a Jan Carla también por darnos este tiempo, darles este tiempo a sus especialistas, a sus emprendedores, perdón, desde Casita. Lo terrible es que de los tres solamente se va a salvar uno. Uno de ustedes va a seguir en competencia y nos vamos a estar despidiendo de dos emprendedores. Los especialistas han estado muy atentos también a la explicación de cada emprendedor y de cada coach. ¿Estamos listos para decidir? ¿Sí? Bueno, mucha suerte a todos chicos a cruzar los deditos. Mucha suerte a todos ustedes. Vamos a habilitar la aplicación entonces para la reinversión. En 3, 2, 1, ahora. ¿Quién permanecerá en Nada te detiene? Será Ecomarca, desde Cochabamba, con Erlan Prada, Cerveza Rebelión, tal vez de La Paz, a cargo de Javier Marcelo Dip, o Bohemia Papel, de Cecilia Tapia, desde la ciudad de La Paz. Nuestro amigo Víctor López de Santa Cruz, con SOS Agro, tuvo la mayor inversión y ya pasó a la siguiente etapa. Vamos a ver quién lo acompaña. Vamos cerrando la aplicación en 3, 2, 1, tiempo. Las cartas ya están sobre la mesa. Vamos a conocer el monto. El monto más alto de la reinversión. Para saber a quién le corresponde. Cuando lo tengamos listo, por favor. 61,667 bolivianos. Ha sido el monto de reinversión. ¿Pero a quién pertenece? ¿A quién? ¿A cuál de los emprendimientos? ¿Quién se mantiene en competencia y pasa a la siguiente etapa de Nada Te Detiene con el monto de 61,667 bolivianos? Es... Ecomarca de la ciudad de Cochabamba, a cargo de Erlan Prada. ¡Ay, qué sufrimiento, Erlan! Felicidades. Se mantiene en Nada Te Detiene. ¿Cómo se siente? ¡Ay, la felicidad de su coach! Querida Grisel, muy bien. Les agradezco muchísimo a los especialistas por confiar en nosotros. Ecomarca ha llegado para quedarse. Ecomarca va a mantenerse mucho después de que nosotros estemos aquí. Es la alternativa. Sigan invirtiendo en nosotros. Crean nosotros. Dejemos un mundo mejor a las futuras generaciones. Nosotros todos somos Ecomarca. Gracias, Yanqui. Gracias. Gracias, Giancarla. También le mandamos un beso hasta Cochabamba. Oiga, usted también política. Debería ser un discurso. ¡Qué impresionante su habilidad de discursar! ¡Felicidad! Ahí estamos. No escucho lo que nos dice. Espérese, espérese. El micrófono. ¿Está habilitado? ¡Ay! Hay algo también que no mencioné por ser un poquito corte en el... Sin embargo, en toda esta coyuntura también Ecomarca es una alternativa dolorosa, pero es una alternativa muy, muy viable. Porque estamos sabiendo que con el tema del coronavirus se está complicando mucho el tema de los entierros y todo lo demás. Entonces, definitivamente ha sido una decisión muy inteligente de parte de los especialistas. Agradezco el haber prestado atención a todas las razones. Gracias, Giancarla. Eso fue cruelmente realista, pero cierto. Sí, es muy duro. Es muy duro. Pero es muy cierto. Pero es una alternativa porque ya en realidad es así. Gracias, Giancarla. Sí, va a estar difícil conseguir hasta uno ahora. Sí, ¿no? Bueno, ¿quién tuvo...? Bueno, vamos a ver los siguientes montos también por una cuestión de transparencia para ver cuánto recibieron de reinversión los demás emprendedores, tanto Cerveza Rebelión como Bohemia Papel. 53,667 fue la reinversión para Cerveza Rebelión. Y para Bohemia Papel de Cecilia Tapia tuvimos una reinversión de 46,000 bolivianos. Bueno, chicos, muchas gracias también por haber sido parte del programa. Esperamos que lleguen muy lejos, que nada los detenga. Eso no quiere decir nada. Ustedes como emprendedores lo saben. Pero bueno, les deseo la mayor de las suertes. Y muchas gracias a Alex también como su emprendedor. Les mandamos un fuerte abrazo y un fuerte beso desde aquí desde Estudio. Un abrazo.